Hola que tal amigas, muy buenas tardes, bienvenidas sean a un nuevo video en mi canal, en esta ocasión en Ciudad Juárez esta lloviendo mucho, esta nublado, entonces estaba haciendo mucho frio, yo sentía mucho frio, dijimos bueno que hacemos y estaba como para ir a no se a un centro comercial, a nosotros se nos antojó, entonces pues nos fuimos y a pesar del frio todavía nos compramos una nieve, pero bueno si ya lo verán más adelante, entonces las invito a que se queden conmigo a ver este video. Aprovecho de una vez para enviarles saludos a unas queridas suscriptoras que son de Puebla, siempre me dejan comentarios muy bonitos, muy bonitos comentarios, entonces aprovecho para saludarlas desde Ciudad Juárez. Ok, entonces pues en esta ocasión yo quería comprar algunas pantaloneras, es lo que yo vine a buscar al centro comercial, pero pues ya saben, todo se nos antoja, verdad, entonces hay ropa muy bonita, ahorita me estoy fijando que hay ropa bien bien bonita en esta tienda, me gusta mucho esta tienda porque tiene tallas grandes, yo soy L o XL, entonces pues me gusta aquí porque no se batalla y hay cosas bien bonitas, entonces todo me llamaba la atención, pantalones, todo. Me gustó mucho ver que hay pantalones, los de mezclilla, no sé si ustedes se han fijado, pero como que están volviendo esa moda de los pantalones acampanados, entonces aquí en esta tienda vi muchos de esos y me gustaron, pero no venía eso, o sea no venía a comprar mezclilla, nada más que me emocioné y empecé a agarrar y pues a ver más cosas, o sea todo se me antojaba, las blusas, pero no, o sea blusas no necesito, porque se acuerdan que hice un pedido en Shein, entonces bueno pues estoy esperando a que me lleguen esas, o sea que no necesito más. Ya había pedido algunas playeritas anteriormente, pero pues estoy bien antojada, aquí andaba viendo todo, miren por ejemplo este vestido blanco se me hizo bien bonito, ya ni se los mostré muy muy bien. Y pues aquí andaba dando vueltas por toda la tienda, yo creo que ya hasta las marié. Ahorita me estoy fijando que había descuentos, la verdad no vi esos anuncios del descuento cuando andaba ahí, si no me había fijado mucho más, a mí sí me gusta mucho aprovechar las ofertas, y pues bueno, aquí andaba, aquí están los pantalones que les digo, los de mezclilla, vamos a ver aquí que hay, estas blusas estaban bien padres, se me hicieron así como muy sueltas, muy a gusto, las vi y me gustaron mucho, esa azulita que se veía por ahí. Vámonos a otra tienda, a otro local que me gusta mucho, pero por lo pronto me voy a detener un poco en esta islita, porque vi que tenían bisutería. Miren, me llamaron la atención estos aretitos, que aquí se ve que tienen un costo de $70 pesos amigas, para que se den una idea más o menos el precio a lo que pueden ustedes dar sus piezas, por ejemplo estos, se veían muy sencillos, se fijaron que nada más era un postecito o ganchito para arete, dependiendo de lo que se quiera usar, y luego era un eslabón de una cadena y nada más la florecita. Se veían sencillos y el precio $70 pesos, bueno, se me hace bien, porque por ejemplo yo a esos los daría en unos $50 pesos, pero hay que ver que yo no tengo un local, o sea, ellos están pagando aquí renta y sus permisos de venta, o sea, los requisitos que tienen que cumplir, entonces, pues se me hace un precio justo, o sea, se me hace bien. Y me fijé que en esta islita tenían plata, tenían bisutería y tenían acero inoxidable, el acero inoxidable también me gusta, si dura, si, si me gusta. Y la bisutería pues dura mucho y más, por ejemplo, cuando utilizamos cristal, el cristal es muy muy duradero, amigas, o sea, no se despinta con el cristal, no vas a tener ningún problema, ese yo sí lo recomiendo mucho en bisutería, utilizar cristal del que quieras, o sea, un cristal de buena calidad o un cristal que nada más sea así como que simple vidrio, o sea, no importa, pero ese sí dura mucho. Ahora estoy viendo los aparadores de una joyería, fíjense, en una joyería, lo que antes veíamos oro, así en las vitrinas, yo me acuerdo, en los aparadores se veía mucho oro, me he fijado que ya no hay eso, o sea, ahora he visto más como collares así de bisutería, o sea, que yo me puedo fijar que están usando dijes, cristal, alambrismo, se ven argollas, se ven plumas, se ve cordón, se ve concha, o sea, todos los elementos que utilizamos, los componentes que utilizamos en nosotros aquí en el canal, ustedes saben que yo aquí les muestro hacer todo eso, entonces es lo que estoy viendo yo aquí. Por ejemplo, aquí estoy viendo estos lazos, que son lazos para novia, oigan, que buena idea, nunca les he hecho un lazo así, me gustaría hacerles uno. Y miren, aquí estamos viendo como que semanarios, escapularios, con cristal. Y bueno, ahora sí, vámonos al local que les digo, quiero ir a esta tienda porque quiero conseguir pantaloneras o mallas, a ver si encuentro, a ver qué tal está aquí, esta tienda me gusta mucho, tiene un ropa bien, bien bonita. Esta, la que vamos a entrar ahorita, a esta, me gusta más que la primera que les mostré. Esta tienda es normalmente a la que yo vengo. Aquí en Ciudad Juárez hay tiendas de varias, este, económicas y más caras. Y esta tienda es la que a mí me gusta, que se me acomoda a mi presupuesto. Y estoy viendo este conjunto que es de la tendencia tie-dye. Entonces, me gusta y... Ay, iba a decir me gusta y no, pero... No lo puedo decir porque sí, sí me gusta, me gusta mucho. Y es que se me hace bien padre que esta moda haya regresado. Porque yo recuerdo cuando yo era niña, este, se usaba algunas así. Y de hecho, tengo un primo que él vende, vende nieves. Entonces, me estoy acordando que él siempre ha tenido una camiseta así. Siempre, o sea, siempre. Todos los años, no sé por qué. Tiene como... Ay, ¿por qué les estoy platicando esto? No sé, es que me acordé. Tiene, o sea, años usando una camiseta así. Como que siempre la compra, o... Tendrá muchas, no sé qué pasó. Bueno, ya no me quiero distraer. Miren qué bonitas pantaloneras. Estas mallitas me gustan. Las siento como que están muy suavecitas. Está suave así cuando está muy, muy suavecito. Y el color me gusta, bien alegre. Ay, el rosa no se diga. A mí me gusta mucho todo lo rosa. Este color como que es el básico, así oscuro, muy padre. Esta también está muy bonita. Me gusta, me gusta. A ver, vamos a ver la talla. Ese no. Definitivamente no. Yo soy L o XL. Entonces esta no. No, no, no. Miren esta, qué loca. Qué colorida. Yo tenía una de flores y luego un día yo bien contenta me la ponía. Y un día mi esposo se me quedó viendo muy serio. Y le dije, ¿qué? Está rara. Y él me dijo, no, es que me acordé en Nacaranda. Nacaranda es un personaje que hacen aquí en México en un programa cómico. Entonces ellas, es Nacaranda y usan unas mallas así medio raras. O sea, no de flores. Creo que es como de Animal Print. Pero igual, o sea, se acordó de ella conmigo. Entonces, por eso ya nomás las veo y digo, pues sí, están bonitas. Pero me da cosa usarla. Pero igual que si la gana uno, ¿verdad, amigas? Te lo compras y listo. Porque sí está bonita. Oh, miren cuánto mezclilla. Ven, ese tipo de pantalones es lo que les digo, que se anda usando acampanada otra vez. Y luego ahí vi unos que estaban muy rotos, pero no rotos, ya no vuelvo a comprar. Como que ya no tengo edad para eso. Ahora vamos al área de los accesorios, vénganse. Miren las carteritas. No, pero ya no necesito carteras. La semana pasada fuimos a Puerto Vallarta con mi familia. Y nos fuimos toda, toda la familia. Entonces me compré allá carteras. Miren, aunque esta bolsita me está hablando. Qué bonita, ¿verdad? Se me antoja como estas bolsitas que se pueden cruzar. Para traer las manos libres, así bien a gusto. Porque, por ejemplo, ahorita traigo una en el brazo. Miren qué bonita. Aquí me la ando midiendo. Siempre que me compro una bolsa, voy a un espejo a verme cómo se me ve. Así se ve bonita. Sí, está chula. Aquí esta tienda tiene bolsas bien, bien bonitas. La mayoría de mis bolsas son de aquí. De esta tienda. Ok, entonces ahora vamos a ver qué tienen por aquí. Aretes. Muchísimos aretes. Se me antojan, pero... Créanme que a veces agarro y luego digo... No, ¿para qué llevo? Si yo hago, o sea, tengo muchos. Y tengo sin usar, o sea. Se me antojan, pero no tanto. Ya no, la verdad. Ahorita nomás ando viendo para que ustedes vean cómo está la tendencia. Qué hay en las tiendas y así. Pero no es que me van a llevar aretes. No, no, no. Yo creo que hasta sería pecado. No, no, no. Pues vamos a ver qué hay aquí. Relojes, mazaretes. Y pues sí, aquí es como tonos más color plata o más clarito. Se ve así. O más clarito. Vean este vestido se me hizo bien chulo, bien bonito. ¿Cómo se les hace a ustedes? Más que se me hace muy delgadito, como medio transparentoso, pero no sé. Qué bonita esa moda, la verdad, que se anda ahorita como muchos solanes en el vestido. Me gusta. Me gusta mucho. Yo quisiera hacerme unos de esos, porque yo tengo máquina de coser, entonces me gustaría mucho. A ver qué hay aquí. ¿Son vestiditos o blusas? Son vestidos. Ajá, vestidos. Pero estos son tallas muy chiquitas. Bueno, ese sí está grande. Ese sí me queda. Está bien. Oye, bien bonitos. Ahorita como que acaban de traerlos. Porque a veces vengo y ya está todo escogido. Ya nunca ha entrado casi nada. Miren, manos de mantequilla, todo se me cae. Oigan, amigas, discúlpenme. Esa uña que se ve ahí en la imagen. Es que no sé, como que tapé la camarita y pues... No, no se ve bien. Miren nada más cómo grabé. Yo feliz grabando y ni sabía qué traía ahí la manota. Miren qué bonita ropa. Fíjense, vengo a buscar pantaloneras y dónde ando. ¿Y la de pistola? Qué bonita se ve. Sí. ¿De qué pensé tú? ¿De la tuya? Sí, yo tuyo. La de unicornio. Unicornio. Y el otro de te favor sería un poco. Qué rica se ve. Sí. ¿Le puedes? Sí. ¿Le puedes dejar ahí el culo boca para que tú? No, de allá para que no se me quite de la orejilla. Gracias. Está rica. Está bien rica. Pensé que era de hierro. De hierro y que es crema. Yo sí estoy ganona. Vine por las pantaloneras y salí con blusas. Ahorita les enseño que me compré. Y estábamos en busca de unas pantaloneras. Es que no sé si quiero ir. Ví una que es rosa fuchsia con negro. Pero no sé. No estoy muy convencida. Ahorita veo si la agarro o no. Y también me gustaba aquel azul. Pero la blusa pues está bien cortita. Están en 280. La pura malla. Ahora vamos a Innova Sport. Ahí hay ropa bien, bien bonita. Y luego también tienen tenis bien bonitos. Hace poquito me compré unos ahí. Bueno, me los compró mi esposo. Y me gustaron mucho. Son como lo que se anda usando el tie-dye. Así son mis tenis. Blanco con los colores. Como rosita, azul, moradito. Están muy, muy bonitos. Pero no se los enseño porque ya los traigo todos mugrosos, la verdad. O sea, no mugrosos de cochinos. Que qué cochina. Pero no los he lavado. Y pues no. Si ahorita veo unos ahí. Se los muestro. Ahorita traigo unos blancos que me compré en otra tiendita. Que se llama Coppel. Esas tiendas existen aquí en México. Yo la descubrí hace poco esa tienda Coppel. Me gusta mucho. Y luego hasta le platiqué a una de mis hermanas y lo dijo. Ay, cómo eres payasa. Dijo, pues ahí le compramos la cuna al Saulito hace años. O sea, hace muchísimos años ellas iban. Y a eso se refirían de que... Cuidame, comprete. De que no... Sí, de que no fuera payasa. Sí, de que hace mucho existía. O sea, sí sabía que existía. Pero yo nunca iba ahí. Y ahora me ha gustado mucho porque con la pandemia. Por ejemplo, ya no nos dejaron ir al paso. Bueno, cerraron las fronteras. Y como yo tengo visa de turista, pues no puedo ir. Entonces... Empecé a comprar en Coppel y me gustó mucho. Vean, y así como estos son los que les dije hace ratito. Que me compró mi esposo. Así son como estos. Así eran de bonitos, de colores de blanquitos. Por ahí estoy. Vean que bonitos están. Ahí me gustan mucho los tenis en color blanco. Yo creo que un tenis así debe de ser blanco. Bueno, y más si traía así colores bonitos, pues qué mejor. Los negros casi no me gustan. No sé por qué. No, no, no. Como que no. Aunque tenga que lavarlos y traerlos bien limpiecitos, los blancos. Bueno, pues yo creo que son lo mejor. No sé, es mi opinión. Ustedes déjenme saber qué opinan. Si quieren dejarme algún comentario. Vean esta sudera, qué bonita. Así un rosa, rosita bebé. Está bien bonita. Por ejemplo, ahorita se me antoja que estaba haciendo así como mucho frío. Estaba muy fresquecito. Pero la verdad estamos en días muy calurosos en Ciudad Juárez. Nada más que ahorita están días lluviosos. Tenemos ya dos días así en la ciudad. Vean estos gatos con lentes. Está bien bonita esta. O sea, está bonita, pero no, no la compraría. Ah, pero no fueran perritos, o sea, porque ahí sí. Miren, les quiero mostrar estas chamarras. Estas chamarras se me hace como muy noventera. O se entera, noventera. No sé, algo así. ¿Se acuerdan que esta moda se usaba mucho antes? Cuando yo estaba en la secundaria, esto se usaba muchísimo, estas chamarras. Déjenme saber, amigas. Me gusta mucho recordar. Platíquenme si ustedes usaban alguna de estas chamarras. Yo creo que aquí sí voy a encontrar las pantaloneras que quiero. Les dije que estaba bien, bien bonita esta tienda. Me gustó mucho. Cuando llegue a la casa, les voy a mostrar lo que me compré. Ya llegamos a la casa y ando acomodando estas florecitas. Aquí viene un señor a vender a la casa y vende estas florecitas. Y yo las puse en esta taza, me gustó mucho. Entonces, pues las puse aquí en mi burro. Y así es como se ven, se me hacen bien bonitas. Ahorita les voy a enseñar estas cajitas que me mandaron de una tienda que se llama Roda Accesorios. Si tú por primera vez estás viendo estos videos, así como vlog, quiero comentarte que aquí en mi canal, es un canal de manualidades, pero se me ha antojado mucho compartirles qué hago así en mis días. Entonces, les voy a hacer el video de esto, de lo que me llegó de Roda Accesorios. Ahorita se los voy a hacer. Pero bueno, pues aquí les estoy mostrando qué es lo que ando haciendo durante el día. Miren, aquí tengo la bolsita de lo que compré ahorita. Aquí está. Compré varias cositas. Entonces ahorita les voy a mostrar. Déjame grabar la comida china que te preparé. No, no es cierto. La compramos ahorita que fuimos a... Que salimos un ratito. Es comidita china. Este es... ¿Cómo se llama este? ¿Sí? Chapsi. Y luego este es brócoli con carnita de res, espero. Y este es pollo, ¿verdad? Pollo en agridulce. Pues bueno, vamos a servirnos. Gracias a Dios. Buen provecho a las que vayan a comer, estén almorzando, comiendo, cenando. Nosotros apenas, apenas vamos a comer. André, amigas. Pues que les cuento, ando re te volada. Porque me llegó ahorita todo, todo esto. Me llegó de la compañía de Shein. Y esta es la línea de Shein Glam. Que es maquillaje o cosas así para belleza. Este es un primer. Ya lo abrí, está bien bonito. Bueno, este se los voy a mostrar en un próximo video. Que les haga cuando lo esté usando. Por si quieren verlo, que se suscriban, que me sigan. Déjenme les muestro. Pero bueno, ahí es que todo les quiero mostrar. Y saco una cosa y otra. Estos son make-up. Trae todos estos tonos. Pero son como las muestritas. Porque, pues como iban a saber el tono que yo soy. Entonces, pues llegaron todos, todos estos. Vean. Si quieren, les hago un video de cómo me va con este maquillaje. Cómo lo siento. El que me hace mucha, mucha ilusión usar es el del primer. Este. Pues el primer siempre es muy bueno. Porque ese es el, es la base para, para aplicar el, el make-up. O sea, el maquillaje. Entonces, déjenme abro esta, esta paletita de sombra. Me vine acá al, al patiecito. Estoy aquí en el patio. Y esta es la mesita que tenemos ahí, aquí afuera siempre. Porque está bien bonito el día. Ha estado lloviendo mucho, mucho aquí en Ciudad Juárez. Ya la había sacado nomás, por desesperado. Rompí la cajita. Vean qué bonita está. Ay, está chula de precioso. Ya me puse de este. Aquí así. Vean qué bonito el color. Y luego creo que también de este. Ay, vean qué bonitos. Me encantaron. Vean cómo se ven. Bueno, vamos a guardar esta. Para seguirles mostrando porque veo. Ya veo gotitas aquí en mi. No, esa. Que ya me está. ¿Qué es esto? Líquido. Blah. Este es rubor. Rubor líquido. Vamos a verlo. Anden, oh, los empaques me matan. Y veo yo que soy bien desesperada. Que no, vean. Bueno, yo sí soy así. Inquietilla. Para algunas cosas. Porque para otras tiene uno que tener mucha calma, mucha paciencia. Entonces. Ahorita como estoy bien emocionada, por eso estoy así. Rápido abriendo todo. Ok, vamos a ver por aquí qué es lo que viene. Ay, qué chulo empaque. Me gusta, me gusta. Vean qué bonito. Ay, está bien bonito. Vean qué chulo. Vean cómo abre. Vean. No puede ser, no sé cómo se abre. Bueno, ahorita le busco. Por lo pronto vino eso. Un huevón. Qué lástima, qué lástima en la cajita. De modo. También este ya se los enseñé. Este no lo he abierto. Vamos a ver este qué es. Oh, este es un lápiz. Ay, por dónde lo abro. Ay, no sé. Déjenme ver. Me voy a cortar. Por aquí. Ahí está. Vamos a abrir. Vamos a abrir. ¿Cómo? Ay, pobrecita. ¿Cómo? No. Oye, oye. ¿Eh? ¿Por ya no te vean las costillas? ¿No? No. No. Ya está así parejito. Se me hace la nota las costillas. Como si yo le ataba. Ay, Matías. Pobre. 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 y ahora vamos a ver qué es lo que trae esta caja veo que es la esponja y trae como una especie de huevito es como algo para guardarla entonces aquí yo le estaba leyendo para que cada uno de sus lados es por ejemplo para poner el rubor o por ejemplo este lado es para el contorno este es para el contorno y lo aquí para el make up es nada más como que una guía yo pienso que sugerida porque pues cada quien utiliza la esponja como más se le acomode lo bueno que trae varios lados entonces pues si está padre o sea que le sugieran a uno yo creo que esto va a crecer bastante en tamaño cuando la moja porque ésta se moja porque entonces ahora vamos a sacar está el huevito o no sé cómo que es uno su cajita protectora está viendo que tiene aquí unas ranuras y luego un bordecito en el otro lado ya nada más se hace coincidir se gira y que haga un clic y pues ya se rojo fíjense se cierra muy muy bien aunque está padre sí sí me gusta porque por ejemplo cuando tienes tu maquillaje así y la esponja pues que no se tope con todo que no se ensucie y estas ranuritas o sea el que esté así pues permite la entrada y salida de aire que se esté oxigenando pues que esté limpio no sé y esta es otra lo que me hace mucha ilusión es este el primer entonces bueno ahora les estoy mostrando que es aquí aquí este labial no lo había sacado y me gusta mucho que tenga así como que el mismo color que sea todos juntos no sé se me hizo muy bonita esta linda y ya saca el primer así es como se ve su empaque vean qué bonito está como muy fino tiene un espejo en la tapadera amigas ya es de noche y ya no les grabé lo que compré aquí está lo de las pantaloneras pero de verdad quedando muerto ya no doy para más este ya mañana si quieren les muestro otro día les hago el blog de lo que de lo que compré les enseño una les enseño una rápidamente es que todavía tengo que ir a doblar una ropa que salió de la secadora y de veras la ropa cuando sale parece un monstruo cuando sale de la secadora que hay que doblarla y guardarla ay se ve como naranja pero es rosa les juro que es rosa está bien bonita vean es esto así también tiene sus letras va a parecer que me andan patrocinando pero esto las quiero porque cuando vamos al parque hacer así el ejercicio y todo pero bueno mañana les muestro más compré más también bonitas bye bye hasta mañana